En la representación de las diputadas y el diputado del Partido Revolucionario Institucional en este Congreso, acudimos ante esta tribuna a presentar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 1.737 bis al Código Civil para el Estado de Tamaulipas para modificar o suspender el pago de arrendamiento inmobiliario durante la emergencia sanitaria conforme a las siguientes consideraciones. Con esta iniciativa de reforma, pretendemos que la ley obligue al arrendador y al arrendatario a celebrar un acuerdo respecto de la modificación de los plazos, términos y condiciones en que deberán cubrirse los pagos en el caso de declaratorias oficiales de emergencia sanitaria. Estos acuerdos pueden consistir, por ejemplo, en posponer el pago de un determinado número de rentas en el tiempo o en disminuir el monto de las mismas e incluso compensar el valor de las mejoras realizadas por el arrendatario. Es importante aclarar que en ningún momento se pretende eximir de una vez y para siempre el cumplimiento de la obligación de pagar renta, sino promover un esquema de solidaridad y apoyo mutuo entre las y los tamaulipecos en un momento crucial para la humanidad.